En entrevista con Saúl Monreal Ávila, presidente municipal, afirmó que en sus cinco años a cargo de la presidencia, ninguna persona fresnillense le ha mencionado que ha hecho encuestas sobre percepción de inseguridad, por lo que cree que estas mismas no reflejan la realidad. Además, expresó que le parece una falta de respeto para las personas de Fresnillo, así como para los cuerpos de seguridad pública y las corporaciones, ya que se está llevando a cabo una estrategia en materia de prevención del delito. Tengo cinco años como presidente municipal y ni una sola persona me ha dicho, oiga, me entrevistaron o me encuestaron de Inegi. Entonces pareciera que son encuestas que no reflejan una realidad y a mí no molesta y me parece esto una falta de respeto para los fresnillenses, para los cuerpos de seguridad pública, las corporaciones, porque se ha hecho una estrategia y ahí están los resultados. Les digo, por eso es de que a mí me duele y me lastima mucho este tipo de encuestas que no reflejan lo que en verdad hay. Monreal Avila dijo que asistirá a la delegación Zacatecas de Inegi para que le sean proporcionados los datos referentes a la metodología utilizada para la creación de las encuestas, ya que cree que los criterios de evaluación no son buenos. Les adelanto y quiero que me acompañen. Voy a ir aquí a la delegación Zacatecas de Inegi y que públicamente, a ver si se atreve, decir la metodología. Si es necesario hasta los lugares en donde encuestan, porque hasta a mí me sirve. Qué bueno tener esa información, qué bueno que me digan, oigan la plan de allá, la oigan la zapata, oigan. Pues qué bueno, porque entonces ahí tendremos que enfocar no nada más el gobierno municipal, el estado y el federal y tendremos que decirles, ah, bueno, a ver compañeros, aquí la gente se siente insegura, metámonos ahí. Qué bueno, ojalá y me den esa información, pero encuesta tras encuesta les solicito lo mismo y ustedes lo van a constatar. Quiero que me acompañen, los invito de manera respetuosa, les digo la semana que entra, voy a ir a la Inegi aquí, o a la delegación. Ya lo adelanté, pero ni modo, a ver si no se asustan o están de vacaciones, a ver si nos reciben. Yo creo que incluso los criterios de evaluación son pésimos. El presidente, por otro lado, mencionó que uno de los referentes para conocer sobre la percepción de inseguridad es el número de robos a bancos, cajeros automáticos y transporte público. Por lo cual, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en los últimos tres años no se han perpetuado ninguno de estos crímenes. De igual manera, el número de asesinatos ha ido a la baja en un 60%, siendo así que en el primer semestre de 2021 hubo 383, en 2022 se contaron 243 y en el presente año 128. Gracias. 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 Gracias.